Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Descansar un rato de la cámara móvil del nuevo diario. Ya estamos de nuevo en las calles de Santiago. Hoy, hoy River, Lanús, Lanús, River. Y la pregunta es la siguiente. En realidad, forma de encuesta. Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué preferís vos? Puede ser de River, puede ser de Lanús, puede ser de Boca, del equipo que sea. ¿Qué preferís? ¿Que River llegue a la final de la Copa? ¿O que River gane el domingo el Clásico? Si sos de Boca, te puedo preguntar. ¿Qué preferís? ¿Que River queda fuera de la Copa hoy? ¿O ganarle vos el Clásico a River? Esa es la encuesta. Esa es la pregunta. Esta es la cámara móvil del nuevo diario web. Vamos a ver qué dice la gente. Dale, vamos. Bien, compañeros, estamos con los River que se hacen los que están hablando por teléfono. Pero no. ¿Qué tal? ¿Estamos en vivo para el nuevo diario web? La encuesta es fácil. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Más o menos, sí. ¿Más o menos? ¿Hincha de River o de Boca? ¿De Boca? ¿Usted? Indiferente. Te gusta el automovilismo. Bueno, vos que sos de Boca, la encuesta es la siguiente. ¿Qué preferís? ¿Que River quede afuera de la Copa hoy? ¿O ganarle vos el domingo a River? Tienes que elegir uno. ¿Ganarle a River? ¿Ganarle vos el domingo? Está bien. ¿No te importa si hoy pasa la final de la Copa? ¿Le querés ganar vos el domingo? Está bien, perfecto, maestro. Acá, vení, que vos sos futbolero. Vení, vení, vení. Mirá cómo se escapan todos. El hijo de Piki, el hijo de Piki. Vení, vení, vení. Maestro, cortame la segunda tele. Estamos con la encuesta del nuevo diario web. Sí. Hoy juega River Lanús, Lanús River. ¿Vos sos hincha de? Boca. Hinche de Boca, perfecto. Como hinche de Boca, ¿qué te gustaría? ¿Que River quede afuera de la Copa hoy? ¿O ganarle vos el domingo a River? Tenés que elegir una de las dos. ¿Con cuál te quedás? ¿Las dos no se puede? No, las dos no se puede. ¿A qué quieres la...? Eh... El clásico sirve. ¿Ganar el clásico? ¿No te importa que River gane hoy y pase la Copa? No, no, porque ya la Copa es demasiado bien en Boca. Estamos en vivo para el nuevo diario web. ¿Hincha de River o de Boca? De River. Hincha de River. La encuesta de la pregunta es fácil. ¿Qué preferís? ¿Llegar a la final de la Copa, o sea, ganarle hoy a Lanús? ¿Quién? ¿O ganarle a Boca el domingo? No, ganarle a Lanús hoy, jugar al final. ¿Y lo de Boca? Sí, no, lo de Boca es otro plano, no pasa nada. No pasa nada, o sea, siempre y cuando estemos en final. ¿Querés ganar hoy? Sí, ganamos hoy. Perfecto, maestro, muchas gracias. Nos vemos. Chau. Bien, está bien un hincha de River que dice, bueno, quiero ganar. Vamos a ver si buscamos alguna mujer. A ver, vamos acá. Vamos a hacer carnos acá. Vamos a hacer carnos acá. Seguimos acá, estamos en vivo para el nuevo diario web. Ella le avisa, viene con la cámara, viene con la cámara. ¿Hincha de Boca o de River? Sí, ve. ¿Hincha de Boca o de River? Esta es fácil. ¿Vos qué preferís como hincha de River? ¿Que River gane hoy y pase a la final de la Copa o que River le gane el domingo a Boca? ¿Qué te gustaría más? Gane hoy y pase a la final de la Copa. ¿El domingo no te interesa, digamos? No, no. ¿Tiene que llegar a la final de la Copa? Hoy tiene que ganar. Perfecto. ¿Cómo sale el partido hoy? Vamos a una. ¿Quién hace los goles de River? La maté, la maté, la maté. ¿Dos de Coco? Sí, dos de Coco. Ahí está, perfecto. Bueno, las mujeres también, hinchas de River que dicen que... ¿Todos los hinchas de River prefieren que River gane hoy, eh? A ver, vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Vamos. Buenas. ¿Qué tal? Estamos en vivo para un nuevo diario web. La encuesta es futbolera. No, hombre. ¿De... ¿Para la hincha de River o de Boca? ¿De Racing? De Racing. Me encanta. Usted, hincha de River. La encuesta es la siguiente y usted como hinchas de Racing puede participar. ¿Qué prefiere? ¿Que River hoy gane y llegue a la final de la Copa Libertadores o que le gane a Boca el domingo? ¿Usted como hinchas de River qué prefiere? Que llegue a la final. ¿Que llegue a la final? Sí. Perfecto. Ahí está. ¿Usted? Que le gane a Boca. ¿Que le gane a Boca? No le importa la Copa, digamos. Está bien, perfecto. Muy bien. Como hinchas de River quiere que le gane a Boca. Está bien. Muy bien. Seguimos. A ver. Vení, vení por acá. Vamos, vení. Estamos en operativo nosotros. Metemos en el operativo. Nos metemos en el operativo. Vení por acá. Maestro, ya que estamos en medio del operativo, estamos en vivo para Nuevo Diario Web. La encuesta es la siguiente. Juega River. ¿Eso es de River o...? ¿De Oca? Sí. No. No, eso es de Racing. ¿De Racing? Ah, pero le podemos hacer igual la encuesta. Sí, sí, totalmente. Maestro, ¿usted es de River? Usted es de River. Una encuestita. ¿Una encuestita? ¿Eso es de Boca? El señor está haciendo fuerza por River. El jefe del operativo que nos trató muy bien el otro día. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo le va a usted? Eh... ¿Qué es de River de Oca? ¿Una encuesta? No, te están laburando los chicos. No quieren hablar, pero... ¡Mantro! ¿Hoy es el domingo? Hoy es el domingo. ¿Gana River a Lanús pasar a la final? Hoy ganamos con la desesperación de Lanús, ganamos hoy día 2 a 0. ¿Y el domingo? Y el domingo metemos todo en el horno porque ya jugamos el 22 recién, la final. Así que lo liquidamos a Boca. Bueno, tú sigas con el operativo. Impresionante, nos metimos en el operativo mientras llevábamos las motos, una cosa increíble. Acá viene otro, el de Racing. ¿El chingta de Racing? ¿Qué es el operativo le vamos a preguntar? ¿Maestro? ¿Hincha de River o de Boca? No, de Independiente. Oh, bueno, pero igual le hago una encuesta. Que gane River. Que gane River. Sí, que gane River. Que gane River. Ahí está, muy bien. Me encanta. Por los colores. Por los colores, dice. Me encanta porque... Me encanta porque están. Pongan el operativo y nos contentan la encuesta del nuevo Diario World. Increíble. La gente elige... El hincha de River elige la copa. El hincha de Boca elige que River quede afuera de la copa, ¿eh? Ojo, y ustedes lo disfrutaron la previa en la encuesta del nuevo Diario World.